Desde aquel día Que tú me dijiste Que de mi amor No quería saber más Mi corazón No ha vuelto a ser el mismo Mi corazón Ha dejado de amar El amor que te tenía Era grande Y ni en cien años Se podrá acabar No creas que es fácil Poder deshacerse De una ilusión Sin ponerse a llorar Es que el amor Que por años se tiene A la basura Se puede tirar Yo seguiré por tu amor Suspirando Y quizá un día Te logre olvidar El amor que te tenía Era grande Y ni en cien años Se podrá acabar No creas que es fácil Poder deshacerse De una ilusión Sin ponerse a llorar Es que el amor Es que el amor Que por años se tiene A la basura Se puede tirar Yo seguiré por tu amor Yo seguiré por tu amor Suspirando Y quizá un día Te logre olvidar Y quizá un día Te logre olvidar Te logre olvidar Y quizá un día Te logre olvidar Y quizá un día